Con buenas noticias inició el día de la excelencia educativa, día E, tras el anuncio por parte del presidente Juan Manuel Santos y la ministra Janet Dija. De los resultados del índice sintético de la calidad educativa, pues el país volvió a superar la meta. Boyacá fue exaltada por partida triple porque fue el mejor departamento en primaria, secundaria y media. Con 40 mil millones de pesos para inversión en infraestructura educativa llegó la ministra Aqibdo. También estuvo en Izmina revisando la implementación de estrategias para seguir mejorando la calidad de la educación con proyectos ecnoeducativos como la Minga, que busca mantener y fortalecer la cultura afro del departamento y con voluntariados de profesores de los mejores colegios privados del país. La ministra Janet Dija reiteró la solicitud a FECODE de reconsiderar la decisión del paro nacional del magisterio porque no solo el gobierno nacional ha venido cumpliendo con los compromisos adquiridos, sino que en dos meses de negociaciones ya se habían logrado 11 acuerdos parciales y especialmente sobre política educativa.